Si la chica lo baila 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 Baby son fire Si quiere candela Los demonios se la cantan Si la chica lo baila Baby son fire Si quiere candela Si quiero senyendo al control Baby son fire Tengan la disco bailando Con reggaeton Tengan el control Tengan la disco bailando Con reggaeton Uu, turn 작다고 with Ain Lagos P'en roca visión del castillo Pa' la mami siempre ando es pepillo Tú me conoces, llame a copío, fama, carro, moning al barcillo Tu puta gata, tu puta gata, tu puta gata Tú me conoces, está demoniata Que la tiene bailando en la vida Que la tiene siempre vieja Y si se pone el asfalto Y si se pone yo la rompo con go Yo sigo teniendo alcohol Llego a la disco bailando con reggae Llego a la disco bailando con reggae Llegamos a la disco Los dos somos los turros Que la liga matamos Dale mami, ven, ven, dale, vamos Yo me estoy metiendo en el corto Llego a la disco, soy el turro Llego a la disco Llego a la disco Llego a la disco Llego a la disco bailando con reggae 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 Quiero reggae a la disco bailando con reggae Quiero reggae a tu canción ¿Es posible? ¿Segura? ¿De verdad? ¿Están segura? ¿Están segura? ¿Están segura? ¿Están segura? ¡Gracias!